Hoy queremos agradecer a Benia por su ayuda constante a nuestro seminario diosesano Santo Tomás de Aquino de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela. Their help enables us to have a healthy mind and a healthy body. Votra aid nos permite purer por la vocación que Dios nos ha dado y rende posible el reto de Dios. Con su ayuda podemos compartir con gli altri, yo, que experimentamos, la vontade de Dios. Con su ayuda podemos presentar las estudias de la iglesia por la prehistoria. Su ayuda nos permite vivir el amor de Dios en nuestra familia. Gracias Bienchores de todo el mundo que de la mano con Advenia ayudan a nuestro seminario. Dios les bendiga